Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Las fotos de nuestros espectadores reflejan el ambiente inestable que ayer llegaba ya a nuestra provincia. Espectacular cúmulo nimbo que descargaba lluvia en Valoria la Buena, imagen de Ana Daza. Coral Andrés retrata este atardecer con un sol que se esconde tímidamente entre las nubes. Desde Pozaldez, Miguel Ángel Sanz captaba esta cortina de agua. Nubes medias las que ha fotografiado Montse y Bars en Arroyo de la Encomienda. Y terminamos con este precioso contraste de colores desde Cigales, Mariví Matilla. Hoy viernes 15 de septiembre estamos en aviso amarillo hasta las 9 de la noche por lluvias y tormentas. La jornada del sábado tampoco será estable y se presenta lluviosa. Con intervalos nubosos que irán a más a medida que pasen las horas del día. Se esperan precipitaciones y chubascos débiles. Y atención porque ocasionalmente estarán también acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios. Se mantienen entre los 12 grados en la zona de la Ribera del Duero, los 13 en municipios de Tierra de Campos y los 14 de los que no bajarán en Valladolid capital y localidades como Boecillo, Tudela de Duero, Iscar, Pedrajas de San Esteban, Villalar de los Comuneros o Alaejos. Las temperaturas máximas mañana tienden a descender y no sobrepasarán los 26 grados, valor que alcanzará Villanueva de los Infantes o Quintanilla de Onésimo. En los municipios del sur de la provincia estos valores se quedan algo más cortos, alrededor de los 24 grados en las horas centrales del día. El viento mañana soplará flojo de componente sur y suroeste, aumentando en intensidad durante las horas centrales. La capital mañana registrará 24 grados de máxima y 14 de mínima, con predominio de chubascos, más probables e intensos durante la segunda mitad del día. Se estabiliza el ambiente de cara a la jornada del domingo y de los próximos días, donde las máximas apenas variarán, pero las mínimas tenderán a descender. ¡Gracias!